Hey que tal yo soy Perciferi y ando con Melanie Baby Vamos a reaccionar a Marama con Rodrigo Tapari, dame un besito Rodrigo Tapari estaba en un grupo de cumbia muy conocido, es un vocalista Si me dicen ahorita en los comentarios en vivo lo digo Pero no me acuerdo ahorita como se ve el grupo Así que nada, mientras voy a escuchar el intro y vamos No hay futuro, no hay venta, no piensas que ya sea Siempre lo hacemos como si fuera una despedida Y aunque lo tengo al día No somos, pero siempre me he sentido No somos, pero hoy sé que en vivo, baby Estaba en un grupo que se llamaba, muy muy conocido, que se llamaba Rafa, ahí está Muy conocido en Marama, bueno Ahí está el dato Sí, vamos a ver Dame un besito que no necesito y verás que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo cumpliendo lo que un día soñé Le dejé un lado la timidez Y parece que ella también Y después suma el besito Yo le pedí a lo oído despuesito Dame un besito que no necesito Bueno, ambos tienen buena voz, definitivamente Sí, cantan bello Que esta canción, escuché un pedazo en TikTok Que cantaban, que se habían juntado Y él cantaba un poquito y el otro también Lo necesito y ya sé Que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito Solo dame un besito y verás que no te arrepentirás Solo dame tu mano y no la soltaré jamás Dame un besito que no necesito Y te sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás que no te arrepentirás Solo dame tu mano y no la soltaré jamás Solo dame tu mano y no te arrepentirás Solo dame tu mano y no te arrepentirás Rodrigo Taparito Te soy honesto Hace tiempo que yo esperaba Esto perdóname Es muy sincera argentina, es muy sabrosa Es una cumbia villera creo que se le llama No sé si se viera Claro que es, ¿no? Pero eso así me da veraniega Claro Es flow marama, siento que es un flow marama Sí, claro Es cumbia cheta, o sea, cumbia para fresas Cumbia popular argentina Una mezcla Claro, creo que la villera es más turra, así, a eso, ¿no? La estamos diferenciando, ¿eh? Dame un besito que no necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya no he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito que no necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya no he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Pero está bonita la canción Está Gucci Sí, está tonera Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito y verás Que bonita, me gustó Que duro Sí, me gusta, me gusta, me gusta La canción estaba muy sabrosa ¿Para qué? Me gusta, me gusta La vídeo de la parte Y dame un besito Marama Buena combinación de voces Buen ritmo Una cumbia cheta Con cumbia popular Seguen conmigo Y no la soltaré jamás No la soltaré jamás No la soltaré jamás Pero la soltaré jamás Esa conmigo